RTV Producciones RTV Alahuayte, algo que tanto nos ha pedido el público, que es dar más tips y enseñar un poco más de lo que es el caballo chileno y fomentar las buenas prácticas ecuestrias. En este capítulo en especial vamos a comentar de cómo poner una jacima a un caballo, tan simple como eso, pero que a más de algunos le puede ser de mucha utilidad. Antes de comenzar, me gustaría mandar cordiales saludos a toda la gente que siempre nos está escribiendo a través de Twitter, a través de nuestro Facebook y sobre todo a través de nuestro mail de contacto de rodeo.tv.cl. Saludos a Cochran, a Castro, a Puerto Montt, a Concepción que nos escriben harto, a Los Ángeles, a Santiago, a La Ligua, a tantas partes, a Coltauco que siempre nos escriben, a Las Cabras, a Arica, también obviamente quiero mandar un saludo muy cordial a mi maestro y amigo personal, Marcelino Chico Ramírez, quien ha sido uno de mis grandes mentores en el tema de los caballos. Y por supuesto, cómo voy a olvidar la gente de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Argentina, a todos ustedes que siempre están escribiendo y están siguiendo nuestros programas. Bueno, les mandamos un cordial saludos y espero que les guste esta nueva temporada que con tanto esfuerzo y con mucho cariño estamos preparando para ustedes. Para poder tomar un caballo vamos a necesitar las siguientes cosas. Primero, un caballo. Segundo, una jáquima. Tercero, un cordel. Cuarto, un lugar apropiado para poder acercarse y tomar. Y quinto, mucha paciencia. Lo primero es acercarse en zig-zag, de modo que el caballo interprete que yo no soy un depredador que camina recto hacia él para devorarlo, atacarlo. Luego de lograr una distancia más o menos prudente, que los caballos ya saben que estoy cerca de ellos, voy a proceder a apartar uno. Para eso necesito controlar sus movimientos, ya sea del caballo o de la manada. Para esto necesito caminar hacia la grupa del caballo, hacia el trasero del caballo para que el caballo avance. Y si quiero detenerlo o hacer que gire hacia el otro lado, debo caminar hacia su nariz. Si quiero hacer que se detenga, debo llegar al punto de equilibrio que está justo sobre la cruz del caballo. A continuación, debo hacer un poco de control de movimiento del caballo, dirigirlo hacia donde yo quiero hasta que se detenga. Si quiero que el caballo avance, voy a caminar hacia su posterior o su grupa. Y si quiero que el caballo se detenga, voy a caminar hacia su cabeza. Una vez que estoy controlando movimiento y me empiezo a acercar al caballo, si el caballo me mira, yo voy a tener que retroceder para no demostrar o no aparentar ser una amenaza para el caballo. Y lo más seguro es que el caballo me empiece a seguir a mí, para ver qué es lo que está pasando, porque es un animal muy curioso. Vamos a proceder a tomar el caballo avance. ¿Qué está ahí? Fue uno elegido a laza. Gitarra y escuela, llamante y buena, qué linda la cueca, la cueca chilena. Una de las cosas más importantes es el primer contacto. Al caballo yo ya le mostré la carne, es decir, ya la tiene que conocer. De inmediato procedo primero a tomar con el cordel, para poder controlarlo desde la parte superior de su cabeza. En caso de que es el que quiera huir, yo voy a sujetar el cordel fuertemente. Voy a ser fácil y agradable lo que yo quiero, difícil y desagradable lo que él quiera. Es decir, cada vez que el caballo trate de huir, yo voy a tener que dar un fuerte tirón. Una vez que se detenga, de inmediato empiezan las caricias, para que entienda de lo que hizo fue un ejercicio bien logrado. Que yo no quería que él se moviera. Si él trata de huir de nuevo, de nuevo voy a tener que dar un pequeño tirón hasta que se quede tranquilo. Ya hay que repetirlo las veces que sea necesario. Luego viene la postura de la jáquima. Lo primero que voy a hacer es mostrar el gozal. Si te fijas, siempre tengo tomada la cuerda. Si el caballo deja ponerse la jáquima, de inmediato vienen las caricias. Para que entiendan que es lo que yo quiero, que es poner su jáquima. Luego viene el amarre de la jáquima. Fíjense bien cómo lo voy a hacer. Y así de simple, es como se toma un caballo en un potrero para poder poner una jáquima. Recuerden que es muy importante que cada vez que el caballo haga lo que yo quiero, las caricias deben ser abundantes en forma de premio. Yo no recomiendo tomar un caballo con azúcar, con avena o algún tipo de grano para no acostumbrarlo a pedir dueño. Quién sabe si el día de mañana por querer un azúcar, por jugar, pueda morder a un niño o a una persona que nunca ha tenido contacto con un caballo. Por eso prefiero que el mejor premio es el cariño. Son las caricias, no los palmetazos, sino que las caricias. Antes de despedirnos, nos gustaría que recordáramos los pasos entonces para poder tomar a un caballo. Lo primero es acercarse en zigzag para no parecer un depredador. Lo segundo es poder controlar los movimientos del caballo a distancia para que no se aleje de mí. Lo tercero es retroceder cada vez que el caballo me mire. Lo cuarto es mostrar la jáquima para que el caballo la conozca. Quinto, acariciar al caballo para que tome confianza. Sexto, cada vez que el caballo trate de moverse, voy a dar un tironcito para que sea desagradable y cada vez que deje de moverse voy a hacer caricias para que él entienda que lo que hizo fue un ejercicio bien logrado. Y lo quinto, la colocación y amarre de la jáquima. ¿Cómo colocar una jáquima en un caballo? Usted lo aprendió en Rodeo TV a la huente. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Vamos! Corriendo a ras y baji, con Pancho Hermosillo a la puerta, se preparan se múrbida y peñalosa. ¡Donce Perino, a parte de esa hecha mañosa! ¡Fuera, fuera! Las fondas y las ramadas invitan a remoles... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!